muy 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 buenos días a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina hoy vamos a hacer un delicioso bistec de carne de res este corte le llaman acá aleta flan stick entonces tenemos la carne tomate cebollita una libra de arroz y tajadita de plátano verde estamos cociendo frijolitos también entonces acá tenemos nuestra cazuela vamos a poner a sofreír esta carne que está preparada un poquito de sal lleva pimientita lleva sal de ingresa y agregué ajo también entonces tenemos 1,2,3,4 5,6,7,9,3,4 y 8 esta carne la vamos a guardar para la cena para hacerla frita con arroz con frijoles entonces ahora vamos a ir poniendo nuestro arroz ya tenemos ya la cazuela y lo vamos a lavar bueno acá tenemos ya nuestro tomatito en cuadritos ya lavamos nuestro arroz y vamos a poner a freírlo con cebollita ahora vamos a agregar chile pimienta y así va la carne cuando ya esté selladita le vamos a agregar el tomatito recuerden que ahí lleva ajito para que le dé mucho más sabor le va a hacer simpleza, paprika, pimienta y un poquito de sal entonces vamos a freír nuestro arroz vamos a hacer un fresco de zanahoria con naranja vamos a agregarle esta cebollita ahorita para que le dé un saborcito más perrón acá tenemos la zanahoria ya con agua con todo y cáscara y vamos a exprimer de jugo este naranja tenemos lista el agua para el arroz ya estamos friendo el arrozito y ahí está la carne como la carne ahorita que se está friendo se hizo muy gruesa entonces la estoy fileteando para que quede más dejadita ya le vamos a agregar el tomate bueno ya nuestra carnita está frita le vamos a agregar el tomatito para que se vaya haciendo la pastita y le vamos a agregar un poquito de agua también para que quede bien jugoso por ejemplo acá ellos no le echen mucha cebolla por lo que a la niña no les gusta pero se pebe justo la cebolla para que se vea más elegante que pueden agregarle cebolla a la juliana un rodaje ya el arroz ya está frito le vamos a agregar tres vasos de agua y chile pimiento esperamos que inicie a hervir y lo tapamos a fuego bueno entonces ya nuestros frijolitos ya está miren recién cocidos recién nacidos perdón me pusieron un día en un comentario y acá está el bistec también de nuez ya lo había apagado hace ratito ya sólo falta que esté el arroz y acá tenemos nuestro fresco de zanahoria con naranjita ya está completito ya sólo falta que esté el arroz y ya voy a iniciar a emplatar acá tengo una tortillita calentando aprovechando el sueguito bueno acá está listo ya el bistec con el fresquito de naranja con zanahoria ahí está el arrocito vamos calentando una tortillita y acá está el bistec bien jugosito con la carneta entonces espero les guste y por favor no olviden suscribirse y darle like hasta la próxima